¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Mi nombre es Paula Bianchi del Instituto Sudamericano para Estudios sobre Resiliencia y Sostenibilidad del Instituto Saras, con sede en Uruguay. Vamos a dar inicio en unos minutos al seminario web del día de hoy, titulado Animales Humanos y Humanos en la Selva, el Río, la Cultura y el Cambio Climático. No obstante lo cual faltan dos minutos para las 14 horas, así que vamos a darle unos minutos para que puedan ir entrando los asistentes y como siempre les agradecemos si nos pueden confirmar que me están escuchando y viendo correctamente y además si nos quieren comentar a través del panel desde qué país o lugar están asistiendo el día de hoy, también. Muchas gracias. Les agradezco si pueden confirmarnos que me escuchan correctamente. Acá ya nos llegan algunas. Perfecto, ¿qué tal, Joaquín Torrosa? ¿Desde dónde nos estás escuchando, Joaquín? Gracias por confirmar que me escuchás bien. Angélica María Arias, desde Bogotá, un saludo. Joaquín, desde acá, desde Maldonado, también nosotros estamos en este momento, les cuento, en el Centro Universitario de la Región Este, Cure, en la sede de Maldonado, porque nos quedaba una cuestión de practicidad y de días y demás, no lo estamos emitiendo desde el Instituto Saras, pero estamos acá, desde la sede también, en Maldonado. Marta Castillo, un gusto, desde Montevideo, Brian Fox, desde Estados Unidos, Nevada, un gusto. Gabriel Autati, gracias a todos por confirmarnos entonces que nos están escuchando y compartir con nosotros desde qué lugar están acompañándonos. Bueno, vamos a dar inicio entonces al seminario web del día de hoy, como, bueno, ya lo sabrán, Humanidades, Humanos, Animales, Humanos, Inhumanos, en la selva, el río, la cultura y el cambio climático. Este es un seminario web organizado por el Instituto Saras, con la temática de las humanidades ambientales, es el segundo seminario web que desarrollamos en el marco de las humanidades ambientales, tópico de nuestra última conferencia pública, que tuvo lugar en diciembre de 2017, titulada Humanidad y Psicología para el siglo XXI. Estamos ya acá, voy a compartir un momento la cámara, con, bueno, Francisco Gustamante, quien va a estar dando el seminario web del día de hoy. Francisco Gustamante es profesor de literatura latinoamericana de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de la República, además tiene un PhD y un máster por la Universidad de Florida, y actualmente investiga sobre las representaciones de la naturaleza, las relaciones de los humanos con los animales no humanos, en la narrativa latinoamericana con una perspectiva de derechos humanos. Les cuento la dinámica, vamos ahora a darle el panel a Francisco para que él pueda empezar su presentación, luego de finalizada su exposición, todos los asistentes pueden hacer sus preguntas, consultas, comentarios, veo que hay algunas manos levantadas en este momento, si después quieren ustedes mismos formular su pregunta lo pueden hacer levantando la mano, o si no nosotros podemos leer la pregunta con ustedes. Pero bueno, vamos a darle entonces la palabra y ya acá con Francisco, Francisco Tecedo, el sistema, un minuto que ya vamos a poner la presentación de Francisco en pantalla. Y ahí sí, Francisco, ya todos los asistentes pueden verte y escucharte. Te dejo aquí el mouse para que te quede más cómodo pasar la presentación. Bueno, buenas tardes, les agradezco mucho la presencia aquí, son las 2 de la tarde en Uruguay. Y bueno, vamos a comenzar hablando, es un segundo seminario web. Recomiendo encarecidamente la consulta, si lo desean, si les queda interés o dudas de lo que yo digo. También está el anterior, que lo dio el profesor Jorge Marconi, de la Universidad de Rogers, en Estados Unidos, que fue de carácter muy introductorio en general. Lo mío va a ser muy concreto, muy específico, veo allí algunos conocidos uruguayos, conocidas más bien, que quizás se encuentren algunas cosas repetidas. No se desalienten, sino van con ventaja. Bueno, yo comencé acá, y también quiero aclarar, está mi dirección de correo electrónico, para mantener contacto, dudas, preguntas, etc. Encantadas. Y también quiero agradecer al Instituto Zara, la oportunidad de difundir las ideas, los trabajos, las reflexiones de uno, y también la enorme oportunidad de poder entrar en este diálogo con ustedes, que uno lo va enriqueciendo. Decía que en 1918, como es sabido, el escritor Horacio Quiroga se fue, se había ido para la selva de Misiones en la Argentina, y este año, o sea, hace un siglo, publicó Los cuentos de la selva, que es una obra fundamental para niños y adultos en el mundo hispanohablante, en especial en el río de la Plata. Yo puedo dar constancia que en el Uruguay es como el primer libro entero que leyeron niños de muchas generaciones. Entonces él ahí, bueno, plantea toda una situación que yo estuve originalmente pensando desarrollarla, y después decidí, o sea, espero que nadie se afronte por esto, pero yo más bien lo que voy a hacer es precisamente dedicar, no es una dedicatoria al centenario de Los cuentos de la selva, ¿no? Al que no conoce la obra, lo invito a conocerla, es realmente apasionante, la va a disfrutar, y es ese tipo de texto tan especial que puede nuclear a niños, como supuestamente fue dirigido originalmente, como para adultos, ¿no? Y también estimuló a buscar en ella inspiración para una serie de preguntas que nos vamos a atrasar hoy, ¿no? Que quizá no las respondamos todas ni en la profundidad que quisiéramos, como esta, de si es posible concebir a los animales, no como inferiores ni servidores de los humanos, y cómo aporta esa reflexión sobre la animalidad a la redefinición de la condición humana que la teoría crítica está desarrollando desde fines del siglo pasado. Cuando se planteó precisamente la crítica al humanismo como invención reciente, se fue desencadenando una revisión muy profunda de las bases de la civilización occidental. Y bueno, y aquí eso también se incluye los animales no humanos y su relación, cómo eso contribuye. Y también, en cuanto contribuyen a desplazar esas reflexiones, desde un paradigma antropocéntrico de la cultura y la ciencia hacia uno que esté centrado en la vida, que sea biocéntrico. Preguntas como, ¿de quién es el agua? Por nombrar un común, ¿no? Un bien que tradicionalmente, pero en inglés se habla del agua como commons, ¿no? Como el aire. Sin embargo, hoy en día el agua se ha convertido en un bien de mercado, ¿no? ¿Cómo es posible eso que haya sucedido y cómo sería posible desnaturalizar esa apropiación privada de los bienes comunes del planeta? El agua que se bebe hasta el agua que se navega. ¿A qué responde esa mitificación, esa visión como dorada, ¿no? De un jardín edénico, la tierra prometida, el mundo pastoril de la Edad de Oro, ¿no? Es un punto fuerte hacia el cual vuelve la cultura recurrentemente. Después también preguntarse cosas como si los bosques, los ríos, las playas, los paisajes, los animales no humanos, ¿pueden ser sujetos de derecho? Y en ese caso, ¿quiénes pueden ejercer su representación legal? ¿Quién habla por ellos? ¿Quién hablaría por ellos? Después, eso que estamos viendo muy frecuentemente en el cine y la novela, ¿no? Las distopías, sobre todo distopías urbanas, ciudades llenas de humo, como las de Blade Runner, ¿no? ¿Avisan un apocalipsis inevitable y cercano o también pueden contribuir a una discusión para activar la marcha hacia un futuro utópico, pero que sea realizable? Algo de esto también tiene relación con las preguntas que se hacía un profesor estadounidense, que es John Festiner, que publicó un libro que a mí me cautivó solamente su título. Después vi que era una pieza de erudición y de lectura muy profunda. Pero el título dice, ¿puede la poesía salvar a la tierra? Entonces, él estudia toda una serie de poemas que tienen que ver con la naturaleza, ¿no? Y se pregunta por qué interesan y por qué se han convertido en clásicos, en obras fundantes. Y entonces dice que en este tiempo de crisis ecológica, la poesía tiene la capacidad única para restaurar nuestra atención a nuestro medio ambiente en su estado de peligro. La tesis de él es que al prestar atención a la naturaleza, se abre un camino para que los humanos podamos ser mejores administradores de la tierra, ¿no? No dueños de la tierra con el derecho a explotarla, a comprarla y a venderla, sino administradores, como capataces de ella. Luego, es interesante que Festiner llevó ese planteo de su libro a la conferencia Río Más 20, que fue allá por el 2012, ¿no? Después de la famosa cumbre de Río 92 hizo esta otra conferencia de Naciones Unidas, y él allí defendió su punto de vista. Y yo creo que la pregunta, que yo me la he preguntado varias veces y la he planteado a discutir con estudiantes, con públicos diversos, bueno, habría que pensar dos cosas. Primero lo de poesía, bueno, por poesía entendemos en el sentido amplio de, aunque Festiner se centra en lírica, ¿no? En textos líricos, en poemas, yo acá estoy pensando en la creación humana, en el arte, en los artes, y no solamente artes de la palabra, ni artes del relato, ¿no? Todos los artes, las artes visuales, las representaciones, la mímica, etc. Y por otro lado, salvar, salvar, salvar a la Tierra. Bueno, es una tarea muy grande para una sola, o para una dimensión, por más esencial que sea, ¿no? De el ser humano. Bueno, pero sí puede contribuir. Yo recuerdo que este tema lo trabajamos en un taller literario que conducía en la Facultad de Humanidad, allá en Montevideo, el poeta Washington, Bocha Benavides, y bueno, y él decía eso, ¿no? Bueno, no sé si salvar, pero sí puede ayudar mucho. Bueno, este va a ser un poco lo que nos va a guiar. Y ahora vamos a entrar con cosas muy diversas, ¿no? Con cosas que a veces tienen que ver con temas generales, ¿verdad? De la ecología, y otras que tienen que ver con, bueno, con abordajes concretos. Me refiero precisamente a eso que decía, ¿no? A la poesía, bueno, al arte, al arte humano, al relato, y cuando hablo de eso, no me refiero solamente a la literatura, ¿verdad? Este, y quiero aclarar un poco eso, ¿no? O sea, este, yo hablo como desde lo que soy, como un profesor de literatura, este, pero que abraza, este, con Zeta, y es abrazado con ese, este, la, la, el desafío y la responsabilidad, este, que plantean las, las, las humanidades ambientales, ¿no? Y, y, y bueno, y voy a hablar en concreto desde ese punto de vista, este, y ampliaremos en la medida que podamos. Una cosa que a mí a veces me gusta empezar es recordando, este, un planteo que hizo un ecologista ya muerto y, y un tanto olvidado, que era Barry Commoner, ¿no? Él puso cuatro leyes muy sencillitas, de que la primera, que todo está conectado con todo, ¿no? Hay una alcofera y lo que le pasa a un organismo vivo le afecta a todos. Segundo, de que todo debe ir a algún lado, no hay desperdicios, no hay desechos en la naturaleza, y no hay una fuera en la cual, este, se puedan tirar las cosas. Nosotros pensamos que, que la basura se desaparece cuando no la vemos más, pero la basura no desaparece, ¿verdad? Este, otra cosa que dice él, que es muy profunda, que la naturaleza sabe más y mejor, ¿no? O sea que, por más que la, que la humanidad ha moldeado la tecnología para, 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 para mejorar, este, en, digamos, la naturaleza, ¿no? La tecnología, la tecnología mejorando la naturaleza, ese, 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 el cambio ese en un sistema natural está, este, dispuesto a ser dañino para, para todo, para, para el sistema. Luego dice que, o sea, que es un gran escéptico del progreso tecnológico y de la capacidad de, este, de mejorar en términos universales, este, con, este, el desempeño tecnológico sobre la realidad material, la naturaleza. Y la última ley de Commoner, es muy conocida porque se emplea coloquialmente a muy, muy a menudo, que no hay, que no hay almuerzos gratis, ¿no? Entonces dice, si, si la explotación de la naturaleza inevitablemente involucrará la conversión de recursos útiles a formas inútiles, ¿no? O sea, que se paga un precio, este, precisamente por esa explotación de la naturaleza. Me parece que estas leyes sencillas, este, más que de ciencias son de sentido común y de, y de, y de, y de sabiduría tradicional, este, pueden guiarnos para, para abordar una visión de la naturaleza y de la cultura. Ahora, creo que vale la pena también traer acá a cuento la, la, la hipótesis, este, alguien dice que ya no es una hipótesis, sino que es una teoría, ¿no? Pero vamos a llamar la hipótesis de Gaia. O sea, James Lovelock y Libia Margulies, este, hablaron en, 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 70, de Gaia, en el sentido de que, este, bueno, con, 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 concibe al, al planeta, este, este, en lo cual, eh, hay organismos que, que interactúan, ¿no? En ese, en ese, este, entorno inorgánico, ¿no? formando desde un sistema sinérgico, autorregulado y complejo, que permite mantener y perpetuar las condiciones de la vida en el planeta. La biósfera y la evolución de las formas de la vida afectan la estabilidad de la temperatura global, la serenidad de los océanos, el oxígeno en la atmósfera, el mantenimiento de la hidrófera, de agua y otras variables ambientales que afectan la habitabilidad de la Tierra. Nosotros a veces tenemos la idea de que como que la vida... está en una cascarita por encima cubriendo la Tierra. Eso que llamamos biósfera es como un barniz que cubre al planeta. Y sin embargo él dice que todo está relacionado, incluso lo inorgánico participa y es condición para el desarrollo orgánico, para el desarrollo biológico. Y esto también se complementa con la noción de sistema, de sistema global. Cuando se comenzó a profundizar en la noción de antropoceno, y la discusión de cambio global y calentamiento global y cambio climático. Pero en realidad no son cosas opuestas, ni la una es parte de la otra. Se trata precisamente de un sistema. Y lo que hay acá es una crisis general, es una crisis del sistema en general. Y bueno, y a eso que no es que sea la Tierra, es la Tierra concebida como madre, como un gran sistema. Ellos dicen que no hablo que vive, hace poco vi una charla que él tenía con Bruno Latour, el pensador francés. Y él le decía, yo no creo que Gaia sea un superorganismo. No, no es eso a lo que me refiero. No me refiero a la idea de un sistema que permite el funcionamiento del todo. Lo curioso y lo interesante para los que provienen de la literatura, y todos los que estamos interesados en los temas humanísticos y estéticos. Que la idea del nombre Gaia se lo da un escritor, escritor inglés, vecino del Lablock, que es este hombre, que ahora me vino a la laguna, Golding, William Golding. Espero no haberme equivocado. Bueno, acá una larga cita tenemos, de una persona muy importante, que es Rachel Carson, que es una oceanógrafa. La voy a leer, pero después resalto algunas cosas importantes. Ella dice en un libro que se llama El mar que nos rodea, que cuando los animales invadieron los continentes e iniciaron su vida terrestre, llevaron con ellos algo del mar en el celo de sus cuerpos. Herencia que transmitieron a sus hijos, y que aún hoy enlaza a los animales con sus remotos orígenes en los antiguos mares. Los peces, los anfibios y los reptiles por un lado, y las aves y los mamíferos de sangre caliente por otro, y cada uno de nosotros llevamos en nuestras venas la corriente salina de nuestra sangre, en la cual el sodio, el potasio y el calcio se hallan en proporciones muy semejantes a las que existen en el agua de mar. Esta es nuestra herencia desde el día, hace un número incalculable de millones de años, en que un remoto antecesor pasó de la etapa unicelular a la pluricelular, y adquirió por vez primera un sistema circulatorio, en el interior del cual corría un fluido casi idéntico al agua del mar. Del mismo modo, los esqueletos calcáreos son un legado de los océanos ricos en calcio del periodo cámbrico. Incluso el protoplasma, que circula en el interior de cada una de las células de nuestro cuerpo, tiene la composición química que adquirió la materia viva cuando los primitivos y sencillos organismos aparecieron en los mares arcaicos. Y así como la vida misma empezó en el mar, cada uno de nosotros inicia su vida individual en un pequeño océano dentro del útero materno. Y en las etapas de su desarrollo embrionario se repiten las etapas evolutivas que su especie siguió durante su evolución filogenética, desde la que presentan los pobladores del mundo acuático que respiraban con branquias hasta alcanzar la organización de los seres provistos de pulmones capaces de vivir sobre la Tierra. Bueno, recapitulamos un poco esta larga cita que me parece formidable, ¿no? La visión de una científica, que a su vez también es conocida por aquel libro que se llamó Primavera Silenciosa, Silent Spring, en la cual ella denunciaba el efecto devastador del DDT, o sea, como una herbicida que llevaba a que se murieran los pájaros. Por eso la Primavera era Silenciosa. Bueno, acá, ¿qué nos dice Rachel Carson? En primer lugar, que hay una analogía entre, primero, que la vida se inicia en el mar, pero que la vida en los cuerpos vivos, animales, vegetales, se mantiene esa marca marítima. ¿Por qué? Porque existe en la sangre, o en la salvia, podemos agregar, una salinidad que es proporcional, muy semejante a la que existe en el agua del mar. Y luego que el esqueleto, que es calcáreo, también guarda esa relación con el calcio que existía en los océanos en el periodo cámbrico. Luego que la vida individual de cada mano y de cada mamífero vivíparo, se dan en ese pequeño océano, en ese pequeño océano del agua, que es el útero. Y luego que a su vez, en la gestación, se recapitula individualmente la evolución de la especie. O sea que se va pasando, y la evolución de la vida, se va pasando desde etapas primarias del embrión, hasta que respiran con branquias, hasta en el momento del nacer, estar provisto de pulmones. O sea que vemos cómo esa impronta marítima se mantiene y tiene una continuidad fuera de la vida marítima. Ahora, otro tema que preocupa y que está en la orden del día, y perdonen, digamos, que yo los bombardé con temáticas disímiles, pero creo que conjunto con eso vamos a ver una visión general que después nos puede ayudar. Con respecto a la extinción, un biólogo es Edward O. Wilson, que es un biólogo, que en otras cosas tiene una teoría sobre, digamos, el comportamiento social de los animales. Dice, Los hombres de la ciencia estiman que si la transformación del hábito natural y otras actividades humanas destructivas continúan con el ritmo actual, la mitad de las especies animales y vegetales de la Tierra se habrán extinguido o estarán en peligro de extinción al terminar este siglo. Recuerden que este libro es de comienzos del siglo XXI. Tan solo las alteraciones del clima harán que el 25% de las especies existentes alcancen esa peligrosa situación en los próximos 50 años. Según las estimaciones más conservadoras, la tasa de extinción anual es 100 veces mayor que la existente antes de que los seres humanos aparecieran en su de la Tierra. Y se prevé que se multiplicará por mil, lo menos, en los próximos decenios. Si no conseguimos disminuirla, el costo para la humanidad en riquezas, seguridad ambiental y calidad de vida será catastrófico. Ahora, como ustedes saben, se habla de la sexta extinción masiva. O sea, extinción existe siempre. Y especies que desaparecen. Por eso nos encontramos yacimientos óseos, constancias fósiles de especies animales y vegetales que ya no existen más. Lo que pasa es que acá, como dice Wilson, se ha acelerado enormemente ese ritmo. Y él plantea las causas, y las ordena por el grado de destructividad. La primera es la pérdida del hábitat. O sea, quitarle el nido al pájaro, quitarle el agua al pez. Y allí está incluida también la causa por cambios climáticos debido a la actividad humana. Después las especies invasoras que compiten, son dominantes y desplazan a las autóctonas. Luego la contaminación, luego la superpoblación humana que desencadena todos los otros factores, todos los otros comportamientos biocidas, diríamos, y también la explotación excesiva que también guarda una relación con la superpoblación. Aunque no necesaria ni directamente. O sea, la caza, la pesca y la recolección excesiva. Ahora, Wilson, en sus libros, y ha escrito muchos libros de una manera muy coloquial, con el esfuerzo enorme de hacerse entender, y con la noble empresa de hacerse entender como científico de las cosas que está hablando, dice que la extinción de la de o sea, la pérdida de la biodiversidad puede llegar a la extinción de la especie humana, no de la desaparición de la vida. O sea, que la la crisis actual nos pone de narices en una crisis nuestra, en una crisis como especie humana, que somos, que actuamos como suicidas, pero no por eso va a desaparecer la vida en el planeta. Él dice, las únicas formas de vida animales que podrían verse en peligro si desaparecen son los humanos, son algunos tipos de ácaros, o sea, de parásitos, de piojos en definitiva, que viven en nuestro organismo. Dice, pero solamente viven allí, pero no más, el resto de la vida o algunas buenas partes de la vida seguramente continuará como existió antes de que existiera la especie humana. Ahora, acá llegamos a algo que es como una vertiente de las humanidades ambientales y que tiene que ver concretamente con la labor de crítica literaria, es una escuela y que es uno de los, digamos, una de las vertientes más fecundas de las humanidades que analizan el problema de la crisis ambiental. El término se originó allá en 1978 en un artículo de William Ruckert que dice en literatura y ecología un experimento en ecocritica. Se lo planteaba que había que incorporar la variable del espacio, ver las cosas con el enfoque del lugar, del paisaje, del escenario y del ambiente. me parece importante destacar el pensamiento de una crítica estadounidense, Rod Felti, que dice que la crítica literaria media entre el autor, el medio y el texto, o sea, interviene y conecta, ¿no? Autor, medio y texto, tradicionalmente el mundo, la realidad siempre es la esfera social. En cambio, la ecocrítica lo que aporta es estirar, expandir la noción de mundo hasta incluir toda la ecofera. Y a partir de acá creo que nos podemos centrar en un digamos aspecto que lo desarrolla un autor, un ecocrítico muy importante que es Greg Carrard que se plantea precisamente cómo tradicionalmente se ha representado en los textos literarios del medio ambiente. Y habla primero de lo pastoral, segundo de lo selvático, virgen o yermo, luego lo apocalíptico y luego habla de lo habitado, lo urbano, la naturaleza construida, luego habla de lo utópico o distópico y luego incluye también la relación entre los animales y la tierra. Vamos a ver un poquito de eso que vamos a tomarlo como paradigmas de esa representación literaria de la naturaleza. Empecemos con lo con lo pastoril o pastoral, digamos ustedes saben que en español se habla de sobre todo de la poesía, también hay novela, sobre todo poesía pastoril. Garra plantea que existe una tendencia porque ya porque ya eso se ve en comienzos del imperio romano con Virgilio, que es una época de retiro hacia el campo, o sea, de abandonar las urbes y entonces allí está el contraste entre el campo y lo urbano y el campo es lo idealizado, o sea, es una vida feliz, es una vida donde no hay sufrimiento, donde no hay privaciones y de allí términos, como lo idílico, lo idílico es la pintura pequeña, la viñeta poética, que traza allí un dibujo de una situación de escape, de reposo rural. Lo bucólico, lo bucólico del griego tiene que ver con los rebaños de cabras, los vaqueros, los que trabajan con rebaños de cabras pero también de vacas, los que trabajan con las vacas, los pastores de las vacas, lo pastoral, precisamente los pastores, que son aquellos que tienen las labores rurales que se involucran y entonces esa poesía en la cual compiten cantando y generalmente el tema precisamente es la celebración de esa vida y hay algo que es característico en ella es que algo que llama falacia patética Garrard en lo cual dice que existe una armonía y una correspondencia entre las emociones humanas y la naturaleza que responde a ella las montañas que tienen sentimientos los ríos que cantan los prados un estado de ánimo de lozanía de alegría y allí en este género pastoral más que género porque está el género y uno lo puede ubicar en épocas pero también como que penetra en diferentes textualidades con el correr de los años lo que se llama también esa aurea medianía o sea no hay lucha de clases no hay desigualdad eso es propio de la ciudad eso pasa en la ciudad donde hay tensiones donde hay conflictos donde hay angustias donde hay competencias en cambio en el campo todos son iguales porque generalmente no está planteado el 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 tema este de del poder y de la riqueza material ahora dejo abierto que ustedes piensen que uno puede encontrar esto en el siglo XIX en el siglo XX este a mí me gusta poner como ejemplo por ejemplo la poesía gauchesca ¿no? del río de la plata este el martín fierro los tres gauchos orientales hay determinadas visiones del campo también que son totalmente idílicas totalmente prácticamente igualitarias felices ¿no? este ajenas a todo tipo de conflicto hay ciertas narrativas este de mundos rurales e indígenas por ejemplo este el libro testimonial de Rigoberta Menchú nos habla de una forma de vida así parecida de trabajos rurales donde la cultura tradicional pide permiso a la tierra para para herirla o sea para ararla este y y pide perdón al animal por sacrificarlo para alimentar al humano este o sea esas cosas se mantienen este a través de los tiempos y a través de las culturas ¿no? bien hay otro aspecto ¿verdad? que que tiene que ver con toda una serie de mundos en lo cual yo diría que este del punto de vista del paisaje en sí mismo es todo aquello que carece de de valor utilitario fundamentalmente económico para el ser humano lo salvaje o selvático ¿no? lo yermo o sea lo que no está cultivado baldío no hollado o sea que no no hay una huella del pie que se haya posado el desierto y hasta incluso el océano ¿no? este eso tiene su peculiaridad pero igual o sea un lugar en lo cual que puede ser desde un yuyal o un pantano o un lugar generalmente este vacío deshabitado un lugar un lugar para fortalecer a los afectados por la polución moral y material de la ciudad es ese lugar también de apartamiento pero no este no trabajado en lo cual se lo arrola dice Garrard ese sitio como un valor un valor casi sacramental y plantea la promesa renovada de una renovada y auténtica relación entre la humanidad y la tierra ¿no? un pacto post cristiano fundado en un espacio de pureza y una actitud de reverencia y humildad este destaca también el hecho de que se que se produzca una construcción cultural movilizada para la protección de los hábitats y especies particulares o sea hay 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 quienes se fijan en esos espacios que es netamente una minoría ¿verdad? este que que hacen de ello una una especie de militancia y un apostolado este su defensa y y su y su preservación es más propio de la experiencia del colono y su experiencia con paisajes no domesticados y pone como género típico de ello la escritura no ficcional sobre naturales o sea algo que tal vez en lengua española no abunde pero si mucho en 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 lengua inglesa tanto este en el mundo británico como como en el estadounidense ¿no? este la descripción de ya digo del del paisaje este deshabitado y me viene ahora la memoria por ejemplo este lo que escribe Henry Henry David Thoreau Thoreau es alguien que que él dice que que bueno que de repente el lugar más lindo de un campo de una zona puede ser el más lindo para él ¿no? puede ser un pantano ¿no? entonces esa reivindicación de los yermos ¿no? de lo de lo no trabajado y de lo que no responde a un interés sobre todo a un interés monetario voy a centrarme un poquito más en lo apocalíptico dejando esta visión de las de las representaciones de la naturaleza en la literatura que insisto siempre la literatura pero también en todas las digamos artes del relato puede ser la cinematografía puede ser la fotografía puede ser la 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 historieta puede ser la 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 pintura la escultura incluso bueno apocalipsis que como ustedes saben es un libro del 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 Nuevo Testamento donde la Biblia significa revelación es quitar un velo y lo que plantea allí es el fin de la historia humana el último libro de la Biblia en que se da la lucha entre el bien y el mal y este la el apocalipsis busca movilizar una comunidad en crisis con la fe en una repentina y definitiva liberación de su cautiverio o sea el apocalipsis es la la última batalla la batalla decisiva y y y se plantea como una literatura marginada de consolación de los perseguidos ¿no? el riesgo de la literatura apocalíptica es este precisamente el de la desesperanza el de la parálisis ¿no? el de el de un un conformismo final ¿no? porque bueno porque porque el efecto sea tan tan movilizadores yo creo que no existe puramente este o abundancia en las letras este latinoamericanas una abundancia digo de literatura apocalíptica ¿no? este toques apocalípticos por ejemplo en ciertas literaturas urbanas pienso en la virgen de los sicarios pienso en 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 algunas obras en los cuales este hay elementos de digamos de de crisis ¿verdad? de crisis tecnológica de mundos marginales de de seres que viven en la basura también está lo post apocalíptico ¿no? podría mencionar por ejemplo un un par de novelas de de Pinedo no me sale el nombre ahora porque está para la memoria este Pinedo es un es un novelista argentino que murió y escribió esas dos novelas que yo conozco al menos una de ellas se llama Plop y la otra de ellas se llama Hielo este son prácticamente post apocalípticas ¿no? porque 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 la gran destrucción ya ha acontecido y y bueno y y tratan de los seres humanos sobrevivientes organizar una sociedad en lo cual este resistir y y y y bueno y palear los efectos destructivos ¿no? o sea con resiliencia este de esa de esa crisis hay muchas este novelas apocalípticas y post apocalípticas este por ejemplo en lengua inglesa ¿no? este por ejemplo se me ocurre Children of Men de P.D. James esta escritora conocida por por sus novelas policiales pero esta Children of Men que tiene una versión cinematográfica en lo cual nos plantea un mundo donde este la la contaminación la crisis ecológica ha este ha cortado la capacidad este reproductiva y fecundante de la especie humana otra que se me ocurre también es The Road también con versión cinematográfica que son muy filmicas este de Cormac McCarthy ¿no? ese padre y ese hijo que van recorriendo caminos solitarios de la costa este de los Estados Unidos y y no hay alimentos y con los pocos seres humanos que se encuentran tienen que pelear para no ser devorados las novelas de la la trilogía este de de Margaret Atwood este Mad Adam el 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 quedan pocos Oryx y Craig en lo cual también se nos muestra cómo cómo se produce ese esa esa devastación y la última es precisamente Mad Adam vale decir que que bueno que ese es otro elemento ¿no? mostrar a la naturaleza como como eso como devastada como 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 ya en una crisis total esa batalla se da y muchas veces es una batalla perdida pero con una puerta lateral y estrecha hacia una capacidad de recuperación o sea que anida también una esperanza bueno hay un importante crítico uno de los popes de la ecocrítica se llama Lawrence Buell que plantea unos criterios para determinarse una obra ambiental y él dice bueno en un lugar que en esa obra este el ambiente no humano no sea un mero dispositivo contextual o sea el ambiente no humano es todo lo que no es humano vale decir desde los animales hasta la naturaleza los árboles los ríos este que no sea un dispositivo contextual o sea que no sea una escenografía un un mero una mera referencia espacial aquí está aquí suceden los hechos sino que tenga un papel eh protagónico porque el segundo aspecto es que el interés humano no sea el único interés legítimo y que la responsabilidad humana por el ambiente sea parte de la orientación ética del texto o sea este por último que haya una alguna noción de lo ambiental como proceso vale decir que la lectura nos desvele las nos revele las relaciones entre las diferentes formas de este que integran ese precisamente ese ese ecosistema ¿no? Ahora yo a esto le hago una una crítica que que si bien es correcto y es un una una empresa este digamos identificar las obras ambientales eh creo que eso también reduce el corpus y por lo tanto el campo de de aplicación de estas preguntas que en el fondo son preguntas sencillas que nos hemos ido trazando anteriormente o sea buscar que una obra sea sea ecologista es un poco menos lo que nos está diciendo Google ¿no? y eso me parece raro porque uno encuentra representaciones de naturaleza y propias de de un momento de un de una de una de una de una situación este este social histórica que que nos permite nosotros también sensibilizarnos cuestionar criticar aunque este el texto y la obra no tenga este esa esa militancia esa abogacía ese ese responder eh a favor de 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 que de que el ser humano sea responsable por el ambiente bueno aunque no esté eso en la orientación ética del texto creo que se puede estudiar muchísimas obras porque si no nos reduciríamos enormemente y más en el terreno de la literatura latinoamericana por ejemplo sería como decir que algo que hizo la la teoría feminista este mucho tiempo no tendría sentido porque no siempre se se estudió obras que este textos que predicaran la la bueno la igualdad de la mujer sino que precisamente puedo estudiar textos abiertamente patriarcales este que 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 ubicaran a la mujer en un en un rol este dependiente subordinado y hacer precisamente esa crítica y demostrar cómo se cómo se gesta o sea desnudar esa esa dependencia y aquí es lo mismo muchas obras en las cuales pueden cantar las hacer las loas del progreso técnico material la explotación de los de los combustibles fósiles etcétera pueden servir para generar una una conciencia y puede servir también para aquello que decíamos anteriormente lo de salvar salvar a la tierra o sea contribuir a saber a desarrollar una una conciencia de responsabilidad y de y de respuesta por nuestra participación en ese en esa situación ahora vamos a pasar a hablar cosas que tienen que ver con los animales este y vamos a ver cómo no están alejadas de la naturaleza porque a veces pareciera como si fuera como caminos separados y no lo son clave el pensamiento de Jeremy Bentham que fue un filósofo social este inglés liberal que este precisamente reflexionado sobre el tema fíjense a fines de del siglo XVIII estaba planteándose lo que en Inglaterra era el inicio de la campaña abolicionista hubo un día me duele decir que en muchos lugares todavía no ha pasado en el que la mayor parte de la especie o sea los esclavos era tratada en el mismo plano que todavía están los animales el día puede venir en que el resto de la creación animal pueda adquirir esos derechos que nunca debieron haber sido conculcados sino por la mano de la tiranía los franceses ya han descubierto que la negrura de la piel no es razón para que un ser humano sea abandonado sin reparación al capricho de un torturador puede venir un día en que el número de piernas la vellosidad de la piel o la terminación del huello sacro sean razones igualmente insuficientes para abandonar a un ser sensible al mismo destino ¿qué otra cosa es la que debe trazar la línea insuperable? ¿es la facultad de la razón? ¿o quizá la facultad para el discurso? la pregunta no es ¿pueden razonar ni pueden hablar sino ¿pueden sufrir? ¿por qué debería la ley negar su protección a cualquier ser sensible? el tiempo vendrá en que la humanidad extenderá su manto sobre todo lo que respira fíjense que este hombre a fines del siglo XVIII estaba hablando de equiparar los derechos de los seres humanos los derechos que ya empezaban a ser declarados como propios de los seres humanos también los animales incluso fíjense la ironía la sutileza ¿verdad? cuando dice el número de piernas la vellosidad de la piel o la terminación del hueso sacro ¿no? o sea que plantea con cierta deliberada ambigüedad características humanos animales para precisamente bueno trazar la línea insuperable es lo que está diciendo ¿hay una línea insuperable? sí la línea insuperable no es la de la razón ni la del logos la del discurso sino la del sufrimiento y si sufren hay que protegerlos y hay que darles los mismos derechos que le damos a los que razonan y hablan o sea a los seres humanos entonces aquí se abre el campo me quiero ver una cosita esto me gustaría ver el campo de los estudios animales un autor que reflexiona sobre esas cosas precisamente habla sobre eso sobre esa la línea insuperable el problema de la excepción del ser humano dice es la arraigada creencia en que la especie humana es tan cualitativamente diferente de cualquier otra forma de vida que en justicia posee privilegios sobre todas las demás la idea básica de que la humanidad es vista como sagrada o al menos teniendo una importancia especial por lo que la vida no humana no solo no merece el mismo grado de protección moral que los humanos sino que esta carece absolutamente de legitimidad moral toda vez que un interés humano esté en juego o sea la concepción de que este la que existe la pirámide jerárquica obviamente en el cual en la cumbre están los seres humanos y todas las otras formas de vida están subordinadas a él eso es lo que de lo que hablaba este Bentham a fin del siglo XIX bueno vamos a ver no sé nunca uno está del todo de acuerdo en el orden que puso Sus sus láminas entonces en las humanidades las relaciones entre los animales y los los animales no humanos y los animales humanos se dan en cosas como el análisis de la representación de los animales en la cultura ¿no? que pueden ser desde la lengua que pueden ser desde elementos de los animales y los animales algo que trasciende que son la concepción de la vida cuando uno dice trabajé como un burro trabajé como un animal fulano es un animal ¿no? el argumento de decir nos tratan peor que animales que a veces tiene ese ese filo ¿verdad? es una espada doble filo porque puede denunciar el maltrato del animal pero también como puede justificar que al animal se lo trate más mal que al ser humano porque al ser humano no se lo puede tratar como un animal otro aspecto es la consideración filosófica de los derechos de los animales que luego algo hablaremos ¿verdad? esta concepción de Jerry Mentham de la cual hablábamos recién ¿no? que equipara los animales a la esclavitud y hay un pensador muy importante que es un australiano Peter Singer que nada menos que en 1960 en 1975 en Animal Liberation ¿verdad? acuñó el término especieísmo en el cual dice que es el prejuicio hacia la propia especie o sea el antropocentismo los animales caen del otro lado de la línea insuperable y él cuestiona la oposición entre el humano como ser racional parlante creador de cultura y el animal visto como instintivo mudo e incapaz de modificar intencionalmente sus bases genéticas o sea continuamente nos están llegando estos resultados de investigaciones de lo que hace poco por unas animanías es decir de inteligencia animal o de lenguaje animal o de comunicación animal ahora todo eso tiene una raíz en el racionalismo cartesiano ¿no? o sea una gran separación una hiperseparación de la razón respecto a la emoción y la mente del cuerpo ¿no? o sea que todo lo que está del lado de la razón y de la mente es lo propio de la condición humana y lo que está del lado de la emoción y del cuerpo no lo es pero lo que pasa es que eso también convalidaba la existencia de individuos o de grupos no humanos aunque formalmente eran humanos como las mujeres los que no son blancos los discapacitados los niños y los jóvenes ustedes me dirán pero si mantienen los otros rasgos humanos ¿cómo no van a ser humanos? bueno recordemos que como veían por ejemplo los antiguos gríos como veía Aristóteles a la esclavitud a los esclavos o sea tenían de humano el cuerpo la violencia pero eran bárbaros por naturaleza Carlinio que fue un científico sueco conocido por su esfuerzo de clasificación que todavía no es dura plantea homologías anatómicas que caracterizan a los humanos como monos antropomorfos con lo cual más que separar al están apurando y nos queda poco tiempo más que separar a los seres humanos los mete dentro de la categoría de monos y luego después se arrepintió y los separó nuevamente bueno no quisiera pasar por alto algunas cosas como es y esta presentación está a disposición de todo aquel que me lo solicite el pensamiento de Thomas Nagel que es un filósofo que se plantea precisamente ¿qué significa ser un murciélago? o sea ¿cómo separarse y cuáles son los límites mentales culturales para no ser humano y para ver el mundo como un no humano? también el pensamiento de Jacques Derrida el francés que dice que el pensamiento precisamente comienza con la confrontación con el animal los animales no humanos tienen un ser una ontología y eso él cuestiona la diferencia entre humanos y animales y dice que el animal nunca puede ser una aburrada o sea nunca puede ser eso ¿no? que le atribuimos a los seres a los seres humanos que no se comportan racionalmente ¿no? o sea que el humano carece de una autonomía como yo como yo pensante vamos a ir apurando algunos temas que le hemos hablado de los de los representaciones animales por ejemplo el animal en tanto en el medio salvaje como en las seres humanos eso uno piensa en la literatura pero también en 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 otras formas de ficción incluso hasta en los documentales el tema de la domesticación de los animales como un tema este de la historia y de la antropología este y también obviamente de de todas las 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 artes del relato y del retórico la presencia de animales en exhibición en actuación y en deportes ¿no? desde el zoológico el circo este los hipódromos este el problema del consumo de carne ¿no? eso es la invisibilización del animal nadie dice me comí un chancho o me comí una vaca sino carne el animal como mascota o sea como un como un animal de compañía cuando está y separado de una función este más que la compañía si no es compañía no es otra cosa no era el animal de antes que estaba en la casa o en la granja como 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 custodia como como guardián como pastor etc los animales en la ciencia la experimentación animal animales como como asistentes de humanos animales como fuerza de trabajo ¿verdad? este y la presencia de animales en la religión el folclore y todo esto en la literatura en el cine y en las artes perdonen que vaya tan rápido algunas cositas sobre literatura decía Schilly que los poetas son legisladores no reconocidos del mundo y que agrega otro que la poesía aumenta nuestro sentido de realidad permite enfocarnos en lo que normalmente salteamos la vida cotidiana el mundo entonces tenemos de por sí la presencia de animales en la literatura que son disfrazados como humanos a veces o animales que hablan son ventrílocos esos animales no expresan un punto de vista propio sino un interés antropocéntrico o sea son hombres disfrazados de animales o animales disfrazados de hombres que apoyados en prejuicios especiistas toma al animal para moralizar a sus receptores con un mensaje más tolerable o gráfico y estereotipado juzgar al animal basándose en la conducta animal eso lo vemos claro en el género de la faula bueno un claro ejemplo es el de que al revés o sea combatiendo precisamente el prejuicio contra el animal y la injusticia contra el animal lo encontramos en los viajes de Calibur esta obra tradicional donde se nos invierte donde los caballos son civilizados y virtuosos y los los de apariencia humana son sucios y viciosos y algo parecido va a llevarlo no con el animal pero también con eso como se traslada las opresiones con el caso de la modesta proposición una obra en la cual breve pero es de una mordacidad impresionante y mordacidad también digo porque muerden porque plantea que los niños la forma de eliminar la pobreza es convertir a los niños irlandeses en criarlos como para la cría para comérselos así se matan los niños y se les parece la pobreza la historia de un caballo de Tolstoy es una obra también importante en eso es el mundo visto por un caballo donde el caballo cuestiona las instituciones sociales y realmente yo recuerdo haber visto representar esta obra en mi país en Uruguay en plena dictadura y realmente tenía un efecto corrosivo bueno es conocida la obra de Kafka la metamorfosis no voy a abundar en ella sin embargo decir algo sobre el informe por una academia lo cual es el texto de lo cual el que toma la palabra es un mono Red Peter interviene en una conferencia científica y cuenta cómo logró convertirse en ser humano enjaulado en la bodega de un barco decidió imitar el comportamiento de la estipulación y así aprende como ser humano le cuesta mucho no beber alcohol dice porque eso es lo que veía ¿y quién lo hace? simplemente porque él desea mantenerse libre ser libre y luego de liberarse dice que tiene dos opciones o el zoológico o el conservatorio musical y se convierte en un virtuoso músico con la ayuda de varios maestros la transformación es tan perfecta que ya no puede describir adecuadamente no se puede las emociones y experiencias que tenía cuando era un mono quiero terminar planteando eso que estábamos diciendo ¿no? o sea eso ¿qué aporta a la situación? porque yo hablé de cambio climático y no respondí ese tema presumo que ustedes lo conocerán o lo buscarán por sus medios pero bueno hay situaciones de injusticia de pobreza extendida de extensión de especies vivientes de riesgo grave ¿no? de la sostenibilidad del planeta y también acá se habla de opresiones concatenadas ¿no? en lo cual las opresiones las formas de opresión están relacionadas y la capacidad de oprimir son como un músculo cuyo uso lo fortalece y que a su vez la falta de práctica la puede atrofiar o sea que el que es cruel con los animales es cruel con los seres humanos lo dicen no lo han dicho todas nuestras abuelas y es relacionado ¿verdad? o sea la idea de concebir precisamente esas opresiones vinculadas y de repente con una misma fuerza opresiva ¿verdad? quien maltrata a la tierra maltrata a sus semejantes en sus relaciones familiares y quien maltrata a la tierra también maltrata a los animales y también maltrata a sus empleados a sus trabajadores los trata como subordinados y no como iguales no los trata como ciudadanos los trata como inferiores yo creo que por aquí puedo ir terminando he hablado mucho y si hay preguntas encantado para responder excelente Francisco muchas gracias se ha extendido un poco pero ha sido un deleite para el oído por lo menos para mí que se ha ido atento a sus palabras y su exposición lo que sí vamos a ir entonces ahora a fijarnos en el panel si hay preguntas de los asistentes y si no a ver vamos a ver en el en el panel de preguntas ustedes tienen el panel de preguntas donde hoy nos contestaron si podían escuchar correctamente y demás un espacio para ahí poder hacer sus consultas nos están bueno llegando alguna felicitación de los asistentes yo Francisco tengo dos consultas tú al principio del seminario hablaste de los desafíos que tienen las humanidades ambientales por delante y en las obras que tú presentas se muestra cómo se ha mostrado valga la redundancia la naturaleza la naturaleza climática en la naturaleza apocalíptica la naturaleza que puede devastar la sociedad la naturaleza como riesgo la naturaleza como peligro entonces en esta etapa de reconexión con la biosfera en la etapa del antropoceno donde estamos el hombre haciendo una extensión masiva de especies y que es necesario volverse a reconectar puede ser que a través de una resignificación de la naturaleza como no como ya algo que nos puede atacar sino como algo que de lo cual dependemos es un sistema del cual tú también hablabas ¿podríamos llegar a cambiar estas representaciones que tienen los humanos hacia la misma naturaleza que no permiten muchas veces que se tenga una correcta conciencia sobre la necesidad de preservarla y de que también lo que hacemos en este entendido de lo que hacemos nosotros todo es cerrado todo se recicla todo lo de la basura ¿podría tener las humanidades ambientales en términos de generar un round clave a la hora de poder resignificar esta conciliación? Bueno sí sin duda esa es la esperanza la esperanza de que en definitiva la es un poco preguntarse qué papel tiene la cultura y para qué la tenemos que precisamente es el gran el gran cuestionamiento de las humanidades en las universidades del mundo donde dicen para qué enseñar cosas con las cuales no se produce ni una máquina no se descubre la curación de una enfermedad no se mejora la producción de ningún producto no aumenta la productividad de un cereal entonces para qué se enseñan las humanidades bueno para qué necesitamos cultura para qué la tenemos precisamente para reflexionar sobre nuestra condición humana yo los otros días vi y he visto varias veces a veces personas que por ejemplo rescatan el pensamiento de Gramsci y muestran que Gramsci decía cosas tan terribles y tan siniestras y ocultas como que para cambiar la vida habría que cambiar la visión de la vida y bueno había que decirles valiente novedad y eso es una verdad que no tiene relación con ningún interés ideológico filosófico todo el mundo sabe que para cambiar la vida necesitamos nuevas representaciones de la vida necesitamos sensibilidades yo volví a escuchar el seminario que hizo mi colega Jorge Marconi esa discusión de por qué y cómo y qué se va a lograr y cómo se va a cambiar bueno yo creo que se precisan las fuerzas de todos se precisan las fuerzas de la razón de la emoción y hay que convocar a todas se precisan la labor de los artistas se precisa la labor de dirigentes espirituales y religiosos de gente sencilla y humilde y se precisa analizar disecar nuestras representaciones culturales tenemos que reflexionar sobre ellas yo en estos días estaba leyendo una novela fascinante que fue escrita hace 150 años que son 20.000 leguas de viaje submarino de Julio Verne y es como ver una película vieja o no como ver un programa de televisión vieja en el cual uno ve un programa de televisión vieja y ve que los entrevistados fuman bueno uno lee a Julio Verne y dice caramba hay una cantidad de representaciones de los animales de la naturaleza que hoy en día serían inadmisibles algunas no porque Verne era consciente el capitán Nemo no quería que se mataran animales impunemente pero en otro lado no o sea se ve masacres medio gratuitas que hoy en día estaríamos dispuestos a tolerar o sea quiere decir que esas cosas por un lado la ya digo la literatura el cine nos ayudan para tomar conciencia del camino recorrido y a su vez nos ayudan para precisamente para armarnos y para fortalecernos y hay cosas que nos llegan que nos llegan más allá de la razón o por lo menos que nos llegan como aquello que decía Pascal con la con la la razón del corazón el corazón conoce razones que la razón ignora decía Pascal y a veces es es la música es la canción es la es la imagen es la voz viva es la es la palabra la que nos la que nos hace entrar en razones ¿no? y por eso las precisamos y las humanidades tienen que ver con el arte y trascienden el arte pero tienen como centro el ser humano ¿no? este con toda su vastedad y su complejidad claro Francisco en realidad se nos ha terminado el tiempo me voy a poner así porque sé que cuando no hablo de frente no se me escucha bien nos estamos quedando sin tiempo como decía nos llegan muchas bueno saludos de distintos lados Ángela María Arias Gutiérrez dice ¿crees que parte gracias Ángela justo estábamos por cerrar y nos llega una consulta esa pregunta ¿crees que parte del rompimiento con la naturaleza tiene que ver desde la perspectiva religiosa? bueno este el ser humano es uno no solo ¿no? este y y todo y todo lo que interviene en él este este afecta y proyecta ¿no? está allí una discusión muy este fuerte por ejemplo que la dio un historiador este estadounidense que es Lynn White que dice que precisamente la la voz del 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 génesis diciendo de este reproducidos este y enchir la tierra y someter ¿no? a todas las especies eso da un mandado un mandato en la en la cultura occidental que que lleva precisamente al al sometimiento por otro lado este vemos que hay formas de entenderlo ¿no? por ejemplo este la 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 carta la encíclica este eh laudato si del 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 papa francisco este recoge este una tradición este religiosa muy muy rica que no solamente es cristiana no solamente es de francisco d'asís este sino de 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 muchas otras tradiciones incluso de de espiritualidades no religiosas ¿no? porque porque los seres humanos eh más allá de sus creencias en en aspectos como son la vida después de la muerte que podría ser algo y también con rituales que podría ser algo propio de la religión tienen una una serie de valores que son muy comunes que tienen que ver con la tolerancia que tienen que ver con la compasión que que son la 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 solidaridad que son la esperanza que 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 esos son imprescindibles y que no no necesariamente son son religiosas ¿no? este eh entonces creo que que sí que hay que apelar a a a a los individuos que que desde sus religiones y desde sus espiritualidades que pueden ser este seculares y laicas por aquello que que decía ¿no? que que la tarea de de defender la 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 vida va más allá de la razón ¿no? ya que mencioné la la encílica laudato sí y no es ninguna pretensión de de propaganda religiosa pero creo que es muy interesante este la la recuperación del término casa común ¿no? en la encíclica se habla de de precisamente lo que lo que lo que el hablo que Margulis hablaban de Gaia el papa le dice la casa común y es una casa que vivimos todos y que y que no hay forma de salir ¿no? que no hay forma de salir nos salvamos o nos hundimos todos muchas gracias Francisco por por respuesta y bueno a todos por por sus preguntas acá bueno vamos a ir cerrando ahora sí yo quiero compartirte igualmente antes de cerrar alguno de los mensajes que tenemos acá dice Vanessa Artan Sánchez Artan Sánchez muchas gracias dejo un pequeño aporte de la canción Coquivocoa la inocencia no mata al pueblo pero tampoco lo salva lo salvará su conciencia y en eso le he puesto el ar después bueno Claudia Rodríguez Reyes que comenta que se ha quedado pensando en la relación entre entre el hombre entre el humano y el inhumano teníamos más mensajes en realidad quería buscar todos los los mensajes que había mandado unos minutos antes pero dice felicitaciones también gran aporte como eje temático para el trabajo desde la desde el aula de la literatura los derechos humanos y animales como temas excelente biografía después bueno varios mensajes más unos mensajes antes permitime Marta Castillo preguntó bueno muy buenas felicidades muy buena de la charla y consulta si vamos a dar material por escrito que le interesan varios de los autores para leerlo luego nosotros lo que vamos a hacer es el video del webinar va a quedar subido en nuestra página web exacto en el canal de YouTube de Saras y con una nota en la página web que es www.saras.medioinstitute.org donde ahí también van a poder descargar la presentación de Francisco del día de hoy ahí tienen obviamente dentro de la presentación las bibliografías que le iba marcando y además como lo puso en un inicio su correo electrónico a la orden para que también puedan contactarse con él por consultas y demás hay muchos más mensajes Francisco de bueno de agradeciendo muy bueno muy interesante yo les agradezco a todos por haber estado con nosotros sabemos que este es un tema que las humanidades ambientales empiezan a instalarse en América Latina en América del Sur nosotros cuando hicimos la conferencia en diciembre queríamos traer mucho más las humanidades ambientales obviamente que desde desde estas disciplinas como bueno el profesor Francisco Gustamante viene dando clase ya está instalado ya viene tocando estos temas pero siempre es bueno darle un mayor impulso y sabiendo el término humanidades ambientales como nuevo término para acuñar todas estas estas ramas de las artes la ecocrítica la literatura más ambiental y las demás representaciones artísticas que nombraba Francisco que tienen un desafío por delante también en esta reconciliación y en el abordaje de la naturaleza si como no te doy la palabra para que te despedida yo antes de despedirme muchas veces y lo digo para para quienes vienen de las humanidades o para quienes vienen de las ciencias a veces llamadas duras no sé si es una buena definición yo tengo la idea de que de que lo que hay que hacer es ser curioso nadie le pide a nadie que se haga ahora un doctorado o que gane un premio Nobel en otra disciplina lo que hay que hacer es curioso o sea tener tener la capacidad de de preguntar y de escuchar y de interesarse a mi me gusta mucho la la etimología y la etimología de curioso me dice que curioso viene de cura de curare el verbo latín que es cuidar que es curar que es ser cuidadoso que es ser atento ¿verdad? que es querer también este take care ¿no? o sea el be careful el tomar las cosas con cuidado con con diligencia con con atención y no es más que eso ¿no? este y construir puentes porque nada del humano no puede ser ajeno nadie pide que el 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 que está en en las ciencias naturales se convierta en un este este conocedor este a fondo de las cosas de las humanidades ni viceversa este solamente ser curioso construir puentes y estar dispuesto a interesarnos por el otro que ese otro es parte de nosotros eso me parece que es una actitud que nos puede ayudar muy bien muchas gracias Francisco bueno vamos cerrando el seminario web del día de hoy bueno si éramos en su momento van a quedar va a quedar grabado la próxima semana subido dentro de nuestra página web con la presentación y demás tengan todos muy buenas tardes muchas gracias por habernos acompañado gracias por sus mensajes tan cálidos como siempre buenas tardes que tengan pasen todos muy bien gracias